En visita a la empresa Fertilizantes Colombianos, el gerente da respuestas sobre el avance y el manejo que actualmente se tiene con la empresa. Alternativas productivas en miras de garantizar una mejor evolución con garantías laborales. Porque es que hay mucha especulación y más en este momento político, coyuntural, digamos, que se está viviendo. Y ya entenderás por qué. El dueño de este negocio, por decir algo, es el departamento de Santander. Entonces te imaginarás toda la avalancha que se está dando en este momento político por circunstancias que se dan en esas etapas. A raíz de un paro de trabajadores, la empresa Fertilizantes Colombianos, iniciando el 2017, entra en crisis. Situación que se viene trabajando desde el área administrativa con el fin de recuperar poco a poco lo perdido con la orientación de superiores. Y desde esa fecha hasta hoy no hemos podido iniciar actividades en Ferticol. Y generó, en consecuencia, que el 4 de abril de este año, en reunión de acreedores, se tomara la decisión de liquidar la compañía. Y los que más hicieron esfuerzo para eso fueron los mismos trabajadores. O sea, es ilógico que en el país se busca la forma de mantener la fuente de empleo. Lo que los trabajadores afiliados a su sindicato siempre luchan es por mantener la fuente de empleo. Ferticol es la excepción, aquí es lo contrario. Lo manifestado y expresado por el gerente de la empresa es la lucha incansable que se tiene en recuperar esta empresa que por años ha permitido ofrecer empleo desde inversiones, gestiones y alternativas legales será lo fundamental para continuar en su estructura. Buscar las alternativas y nos ha dado las orientaciones y las autorizaciones necesarias para poder hacer lo necesario, lo pertinente y lo fundamental dentro del marco de la legalidad para sacar este negocio adelante. Y eso estamos haciendo. Caso de recuperación de la infraestructura eléctrica de Ferticol que hubo un vandalismo, se la robaron 100%, ya la recuperamos, ya la reinstalamos nueva. Eso fue una inversión con un contratista, pero apoyado por la gobernación de Santander. Es de recalcar que hasta el momento existen 150 trabajadores activos, por lo cual la empresa se mantiene en pie de lucha por medio de nuevas opciones generadoras de empleo, alternativas que van evolucionando gracias a la gestión y aprobación de proyectos de quienes continúan trabajando sin parar.